Bastián, ¿cómo te va? Buenos días. Acá la mañana recién empieza, acá en la Argentina. Allá, imagino, ya corriendo las primeras horas del mediodía, la tarde, se empieza a procesar lo que es este dolor enorme de esta nueva eliminación, ¿no? Sí, hola Diego, ¿cómo andas? Sí, la verdad que ayer después del partido mucha estupefacción y ahora mucha frustración por los observadores acá en Francia y mucho enojo de parte de los hinchas después de esta eliminación que, hay que decir la verdad, después del primer tiempo nadie esperaba. Nadie esperaba esta eliminación y, bueno, como siempre quiero decir, el París psicológicamente no aguantó este error de Lunaruma, todo empezó a derrumbarse y vimos este triplete de Benzema después que sacó al París afuera de esta Champions. Bastián, ¿las responsabilidades en estas primeras horas hacia dónde apuntan en orden decreciente? ¿Por dónde arrancan y por dónde continúan las responsabilidades según el público, según la prensa francesa, de este nuevo fracaso? Bueno, para mí la primera responsabilidad la tiene la institución, la tiene la institución porque hace algunas semanas, antes del partido de ida con el Real, hasta los ultras del París sacaron banderas para criticar la institución, para criticar a Leonardo, la gestión del caso Mbappé, y hubo muchos problemas institucionales hasta en la sección femenina del París y ahora todos apuntan la institución. En segundo lugar, te diría la responsabilidad de Pochettino y ahí estamos, ahí estamos. Tenemos un Pochettino que está en peligro en su puesto en el París y también un Leonardo que está contra las cuerdas después de esa eliminación. ¿Y qué lugar ocupa dentro de esta, no sé si responsabilidad, pero yo creo que habría una ilusión enorme porque a lo que era el potencial fantástico de este equipo multimillonario y multiestelar, se le sumaba la máxima estrella? ¿Qué mirada hay con respecto al papel de Leo Messi en este doble partido, en este partido de ida, donde tuvo la desgracia de fallar un penal, después relativamente mejoró su actuación? ¿Qué mirada hay con respecto al papel de Messi en esta eliminación? Mira, fue polémico, como lo sabes, en el partido de ida, hasta el diario de la equipe sacó un 3 a Messi, que para mí no era justificado. Ayer Messi lo vimos bien en el primer tiempo, Pochettino lo hizo empezar a la derecha, pero ocupó una zona mucho más amplia, estaba jugando entre las líneas, dando mucha dificultad al medio de la cancha en el Real, siempre en la espalda de Modric. Entonces hizo un buen partido, Leo Messi, y hay que saber que hoy en día en la prensa francesa, el papel de Leo Messi no está apuntado como responsable de esa eliminación. La verdad, en la prensa francesa hoy lo que vemos es la institución, es la institución que está muy criticada por todo lo que pasó, digamos, por la gestión del caso Mbappé, y también, si hablamos puramente futbolístico, se sabía construyendo un equipo así que Neymar, Messi, Mbappé, no son jugadores que defienden mucho. Y lo vimos, el PSG fuera de casa en la Champions, fue una versión parecida a lo de ayer, fue un equipo que genera muchísimo ofensivamente, pero que se parte en dos a la hora de defender. Y es eso que la prensa apunta, es más el mercado de pase que hizo la institución de París este verano acá en Europa. Y también, voy a usar una expresión fuerte, pero es como jugar a la ruleta rusa, cuando tu equipo se parte en dos así, cuando haces un pase de mercado así, cuando tienes Messi, Neymar, Mbappé, que no hacen los esfuerzos defensivos, sabíamos que el París iba a estar en dificultad. Lo vimos con el City en la fase de grupo de visitantes y ayer lo vimos en el segundo tiempo. Y en el campeonato, mismo si la competencia no es tan fuerte como en la Champions, vimos el París en dificultad con esto. Entonces, hoy en la prensa francesa es esto, es la responsabilidad de la institución, cómo gestionaron, cómo construyeron este equipo, pero nada de la responsabilidad de Messi o de Mbappé o de Neymar, mismo si Neymar no ha vuelto a su nivel de esta subvención, pero la cosa es la institución que está muy apuntada y hay mucha crítica con Nazaré Jaraifi y también con el director deportivo Leonardo. Bastien, ¿cómo estás? Luciana te saluda. Te quería hacer dos preguntas. La primera va por cómo tomaron el tema de la conferencia de Pochettino postpartido, en la que para mí por lo menos hizo muy poca autocrítica y se refirió a la falta del primer gol. Y sobre todo la segunda es esto del nombre de Zidane que empieza a sobrevolar el nombre de él en el Parque de los Príncipes. ¿Es cierto este rumor? ¿Qué tenés de información? Sí, este rumor es cierto. Voy a empezar con el caso Zidane. Hace algunos meses, desde enero, que empezamos a escuchar el nombre de Zidane, pero la cosa es que somos muy pragmáticos acá con este equipo del París y con esta institución justamente que lamentablemente no construyo, perdón por esas palabras, pero que no construyo un equipo de fútbol, que construyo un equipo de estrella. Y lo sabemos todos. Zidane puede lograr algo con el París solamente si le dan los plenos poderes, entre comillas, y si tiene el control de construir este equipo y de encontrar un equilibrio en el París. Entonces, para contestar a tu segunda pregunta, Luciana, sí, es cierto lo de Zidane. El rumor se está ampliando y se escucha muchísimo los últimos días. Lo de la conferencia de Pochettino, es cierto que hubo muy poco autocritica, pero también a nivel institucional. Nacer, en la prensa española, se dice que Nacer, el presidente del París, bajó en el vestuario del árbitro de manera muy agresiva para pedir por qué no se chequeó el bar sobre la falta de nodaruma, etc. Pochettino también prefiero apuntar este hecho de juego, pero, perdón, a uno a uno, el París estaba clasificado. Eso también vemos la falta de líder en este equipo, la falta de carácter de este equipo. Uno a uno, no hubo un líder que dijo a todos sus compañeros, chicos, estamos clasificados, hay que seguir jugando como lo hicimos en el primer tiempo, como lo hicimos en el partido de ida, y ahí se ve que psicológicamente este equipo es muy frágil y que hay una falta de líder. Y Pochettino, claro, faltó de autocritica, de apuntar este hecho de juego, porque hablamos de un hecho de juego, nada más saben como nosotros que la VAR es una cosa de interpretación, el árbitro dijo que no había falta, y ya estaba, pero a uno a uno, el París estaba clasificado. Después, para mí, hay que analizar cómo se derrumbó psicológicamente el París y cómo se comieron dos goles seguidos y cómo, claro, se derrumbó todo ese equipo. Bastien, abrazo grande, clarísimo, muchas gracias. Muchas gracias, Diego, muchas gracias a todos, que tengan un buen día. Igualmente, igualmente para vos.